No sé si es lo mismo que hay celebración. Sí, la verdad es que ahí, más que nada, yo te diría que lo que hay hasta ahora es incertidumbre, porque se había dicho que Claudio Reco se iba a dirigir a los ciudadanos a las 7 y media de la tarde, pero todo esto del conteo de votos que hemos vimos, que todavía es bastante pequeño, con el 15% ha incidido en que Claudio Reco todavía no entregue las primeras declaraciones. Sí ha llegado mucha gente del comando que cada tanto grita, intentan celebrar y todo, porque están seguros de que van a avanzar la segunda vuelta y que van, ¿por qué no obtener el triunfo político en esa elección de un mes más? Mucha incertidumbre, algunos líderes políticos también han llegado. Vimos al senador De Urresti, senador socialista, que entregó ya el apoyo a Claudio Reco. Estuvieron reunidos, pero estamos a la espera de que ya en los próximos minutos se dirija a los ciudadanos de Santiago. Es claro, la ventaja que tiene, pero no tiene todavía el 40% como para avanzar a la segunda vuelta. Eso quizás puede ser la nota negativa, porque el optimismo en la mañana era tremendo. Se pensaba que podía ganar en la primera vuelta, sin embargo, Claudio Reco fue cauce. Yo conversé con él a eso de las 6 y media cuando llegó al comando y me dijo claramente, estoy tranquilo, pero no estoy confiado. Eso es lo que dijo Claudio Reco. Así que estaba leyendo, yo creo, muy bien el escenario y por eso todavía ha sido prudente de no hablar, de no decir que hay segunda vuelta, a pesar de que el comando claramente tiene conteos paralelos. Pero así todo, no aparece todavía Claudio Reco. Nos imaginamos que en los próximos minutos va a ser la primera autoridad nacional que va a emitir un comentario respecto a cómo ha sido el desarrollo de esta elección. Claro, tenemos Davor, mientras tú nos relatas el ambiente, la conversación con el candidato que no ha llegado. Tenemos el conteo oficial con el 15,12% de las mesas escrutadas y Claudio Reco, claro, está ganando, pero con el 37,49%.